Tenemos este programa de plantación de 4.000 árboles que estamos haciendo con la fundación en el marco del plan que tenemos para el año en la ciudad de plantar 20.000 árboles nuevos de los cuales 10.000 son autóctonos, van a haber plantaciones de árboles por toda la ciudad incluso estamos tratando de llegar y promover y desarrollar espacios verdes sobre todo en los lugares donde menos los hay, donde más se necesitan, en el centro de la ciudad que es donde menos espacio verde hay así que estamos muy contentos de cómo está avanzando es importantísimo nuestro gobierno, el cuidado del medio ambiente, el plan verde en todas sus facetas y hoy especialmente promoviendo la plantación de más y más árboles en la ciudad que ellos estén acá es importantísimo porque a veces la gente no llega a comprender lo que está pasando en el clima hoy, que en esta altura del año tengamos este sol y esta temperatura está bueno, pero no está bueno si lo vemos del lado realmente de lo que pasa con el clima no está bueno hoy Argentina fue golpeada por el cambio climático, tenemos medio país inundado con eso perdemos cosechas, se han generado un montón de pérdidas materiales para gente que realmente hoy necesita la ayuda tremendamente y eso es el cambio climático y eso no es algo que van a ver ellos ni nuestros nietos, ya lo estamos viendo nosotros entonces el comenzar a forestar es uno de los pasos más importantes que nosotros podemos hacer saludo 3 saludo principals 3 4